Buenos días a todos. Sí, por favor ponemos los celulares en silencio. Muchas gracias a todos por venir con la comunidad de 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 la Comunidad. Nos acompaña la licenciada Celisada Tocliz, que es cara, licenciada de la Universidad de Economía, que es del Estado de Oaxaca. Tenemos a la licenciada Elía Hernández, representante del Instituto Guajajéño de la Emprendedor y la Comunicidad. El doctor José Luis Rojas, cíndico artenario. Cándida Martínez Cruz, regidora de Desarrollo y Comercio. Y el licenciado Rafael Flores, representante de Caracito. Comenzamos con la licenciada Elías Hernández. Bueno, buenos días, vengan todos ustedes. Gracias por el apoyo para definir las convocatorias del PEODEM 2018. A través del gobierno del Estado de Oaxaca y del Instituto Guajajéño de la Comunicidad, hacemos el día, bueno, iniciamos el día de ayer, con la presentación oficial de las convocatorias 2018, apoyo para emprendedores. Esta convocatoria nos introduce con las tres primeras que nosotros vamos a integrar de un plato de cinco que vamos a dirigir en este año. Las primeras convocatorias que nosotros estamos organizando motivan a la innovación, a la competitividad y a la proyección de las y los emprendedores en Oaxaca. Nosotros consideramos que los temas de emprendimiento para el Estado son importantes para el desarrollo económico de sus municipios. Por eso, en esta ocasión, hemos tomado una gira por todos y cada uno de los regiones del Estado de Oaxaca para dar a conocerlas a fin que podamos tener mayor participación de todos los municipios que integran el Estado de Oaxaca. También estamos considerando tener ventanillas receptoras. Esas ventanillas receptoras van a estar en cada uno de los municipios y las fechas que ahorita les voy a proporcionar. Los primeros tres apoyos que vamos a generar a partir de estas convocatorias, la primera es incubación de empresas. Este programa de incubación de empresas va dirigida a emprendedores, sean personas físicas o morales, que se encuentren con un año o menos de un año en operaciones de una idea o proyecto de negocio. ¿En qué consiste? Bueno, aquí vamos a apoyar con la consultoría y la capacitación para emprendedores iniciando un proyecto desde cero hasta sus términos con tal de que ellos puedan obtener el famoso plan de negocios. Este modelo de plan de negocios les permite a todos los emprendedores lasmar la idea tal cual ellos la necesitan para poder hacer gestiones en otras entidades públicas o privadas, tanto de gobierno como del sector empresarial. La modalidad son muy sencillas, son emprendimientos tradicionales, emprendimientos de economía solidaria, emprendimientos culturales, emprendimientos de base tecnológica, emprendimientos de alto impacto. Y estos están asignados por montos diferentes hasta de los 30 mil pesos por cada uno. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos los emprendedores que tengan una idea o un proyecto, su programa de incubación es de un costo de 20 hasta los 30 mil pesos. Eso es depositado al emprendedor y el emprendedor se vincula con una de las incubadoras que hoy en día forman parte de la red de incubación en apoyo a los emprendedores que también con institutos tenemos que tener yo dentro. El monto máximo de esos apoyos puede ser hasta el 75%. En el caso de aquellos que salen un poquito de la norma, son aquellos emprendimientos de base tecnológica cuyo monto es hasta por 50 mil pesos. Y el emprendimiento de alto impacto que es hasta por 150 mil pesos. Sabemos que en el Estado no contamos muchas incubadoras de base tecnológica, por lo que nosotros hacemos la vinculación con otras incubadoras que se encuentran en el Distrito Federal o también en Monterrey y en Guadalajara, que son los que ellos nos proporcionan más este tipo de servicios. El número de apoyos que será destinado para este año son de 60 y la convocatoria tendrá una vigencia del 16 de julio al 27 de agosto. Posterior a esta convocatoria tendremos la presentación de consultoría para empresarios y emprendedores. Entonces, esas consultorías son para personas físicas y morales que ya se encuentran trabajando, que tienen un año de operaciones, pero que requieren algún apoyo específico. Aquí hablamos del acta constitutiva, del registro de marca, registro de patente, a lo mejor algún servicio para branding, consultoría, comercialización, a lo mejor un estudio de mercado, algo específico que la empresa solicite en este rubro va a poder ser beneficiado hasta por un monto de 30 mil pesos para emprendimientos tradicionales, emprendimiento de economía solidaria, emprendimientos culturales y para los emprendimientos de base tecnológica serán hasta por 50 mil pesos y los emprendimientos de alto impacto hasta los 150 mil pesos. Para este rubro tenemos una asignación de 100 apoyos que serán otorgados a lo largo de este año y la vigencia, aquí cambia un poquito porque será del 16 de julio al 14 de septiembre. Posteriormente tendremos uno de los apoyos que nosotros iniciamos un poquito más que se llama beca de impulso empresarial. Esta beca es para las personas que ya tienen más de un año de operaciones pero que necesitan algún recurso para apalantear su proyecto de negocio o para impulsar el desarrollo del mismo. En esta es la única, es el único apoyo en el que nosotros podemos dar una parte importante de esta sin mencionar algún porcentaje en específico porque es de hasta 200 mil pesos. Esos 200 mil pesos pueden ser destinados para la consultoría, para la capacitación, pero también para la compra de infraestructura productiva o maquinaria y equipo. Entonces, cualquiera de esos componentes que el empresario o emprendedor requiera, sí es importante que quede plasmado en un proyecto cuáles son los destinos que va a diseñar ese recurso. Independientemente del porcentaje, que puede ser la mitad o el 100% si así lo llega a plasmar en su proyecto, va a ser necesario que lo pueda presentar. Esta va a ser únicamente para cinco apoyos. O sea, cinco empresarios, emprendedores, van a tener la posibilidad de tener este financiamiento por 200 mil pesos, pero bueno, aquí lo único que queremos dejar muy claro a todos los emprendedores y empresarios es que vamos a buscar los mejores. No vamos a permitir que haya influintismo o que alguien más venga y decir, oye, te voy a dar tanto, no tenemos gestores a nivel nacional y a nivel estatal, no existe como tal, vamos a buscar los mejores proyectos, porque en este rujo precisamente del que el curso emprendedor, lo que nosotros queremos lograr es que esas cinco empresas se traduzcan en el apoyo con generación de empleo. Sabemos que la generación de empleo es muy importante para el desarrollo económico de los pueblos, y ahorita lo que estamos apostando en esas cinco becas de emprendimiento es que generen de cinco a diez empleos nuevos en cada uno de los establecimientos, en cada una de las empresas que tienen. El monto global de este apoyo es de un millón de pesos y la convocatoria estará abierta desde el 16 de julio al 17 de agosto. Las convocatorias son muy fáciles para acceder, lo único que necesitan hacer es presentar una solicitud de apoyo y presentarnos un pitch. Es una presentación muy básica donde nos hablan un poquito de su proyecto, cómo fue que lo llegaron a integrar, y bueno, en qué nivel se encuentran ahorita. También les aplicamos un diagnóstico para detectar su nivel de emprendimiento, y en base a eso también nos analizamos a muchas de las otras alternativas que tenemos nosotros para impulsar a los emprendedores, para que ellos tengan también un mejor nivel de maduración de su idea de negocio. Entonces, es importante que también todas las dudas que ustedes pudieran llegar a tener nos pudieran visitar a través de la página oficial, que es www.yodem.oaxaca.gov.mx, o también, bueno, mandarnos la duda específica acerca de su tema, de su proyecto, a convocatorias.yodem.oaxaca.gov.mx. Nosotros vamos a estar al 100%, disponiendo todas sus dudas, disponiendo todas sus actitudes. Somos un departamento formado por la red de leal de apoyo al emprendedor, en donde lo que queremos es que ustedes y todos los emprendedores comprendan su idea de negocio, sepan qué hacer con los instrumentos que generan, y bueno, solicitar y aprovechar todos los recursos que tanto a nivel nacional como a nivel estatal están disponibles para todos los emprendedores. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, vemos que las convocatorias no tienen tanto eco, ¿por qué? Por la falta de conocimiento, la falta de información. Hoy en día agradecemos al municipio de Tehuantepec por darnos el espacio para que ustedes también puedan ser portavoces de las mismas noticias que están sucediendo en el gobierno y el Estado, y que el gobierno del Estado no está escatimando nada para acercar estas convocatorias a los emprendedores. Las fechas que nosotros estamos también programando para la visita, el día 13 de agosto, va a ser la recepción de solicitudes físicas en Cuchital, y las instalaciones del Foro Ecológico de Cuchiteco, también pueden ser las de Tehuantepec, y el día 14 en Salina Cruz, estamos todavía en el punto por definir, pero estas van a ser ventanillas de sectoras. ¿Con qué propósito? O por el propósito de que no tengan que viajar los emprendedores hasta Oaxaca, a las oficinas en los que quedan los 300, en el programa de Tlatel, donde nosotros estamos ubicados, y ellos puedan venir aquí, y puedan darnos los documentos, y nosotros vamos a recibirnos, vamos a estar los recibiendo desde las 9 de la mañana, hasta que el último emprendedor nos entregue su proyecto, vamos a estar ahí en Cuchital y en Salina Cruz. Entonces, si a medida que veamos también nosotros la participación del municipio de Tehuantepec, pues también podemos acercar un módulo para recibir estas solicitudes, que se dio en una base de algo muy importante, porque estaremos ahorrando un poquito ese trámite tedioso, que a veces suele ser para los empresarios, de los emprendedores y comerciantes que tenemos aquí en el municipio de Tehuantepec. Y bueno, pues esos son los proyectos que nos ahorita traemos para todo el municipio. Esperamos realmente que ustedes puedan transmitir que existen apoyos para emprendedores, que no los dejen desaprovechar. A veces vemos en la televisión, en la radio, escuchamos que otras dependencias están dando apoyos a emprendedores, pero que no tienen el plan de negocios. Esta es una magnífica oportunidad para que los emprendedores tengan el famoso plan de negocios y puedan coquetar su idea de negocio. Bueno, y aprovechando también, quiero echarles un comercial, estamos cocinando un evento, para nosotros es el evento más importante en emprendimiento en el sureste. Queremos que así lo sea. Y sabemos que va a ser así, si ustedes nos apoyan. La fecha son el 24 y el 25 de agosto. Estamos preparando, conectando emprendedores. Este evento es completamente gratuito para todas las personas que quieran visitarnos. Vamos a tener un pabellón de eventos y expositores. Van a estar con nosotros personajes de talla internacional, como Marcos Tantos, de Shark Tank, México. También la de cara de Sony va a estar con nosotros a Shoka, que es otra de las incubadoras más importantes en el mundo internacional. Y también van a estar con nosotros la representación del INADEM. Entonces, van a ver un despliegue muy, muy importante, semejante, similar a lo que es la Semana Nacional del Emprendedor, pero organizada por el gobierno del estado de Oaxaca. Esperamos contar con la participación y la asistencia de todos ustedes. Y bueno, que también inviten a los jóvenes, a los estudiantes, a las cámaras aquí que nos están apoyando siempre en Nueva España, para que hagamos de esto el mejor evento de emprendimiento. Oaxaca, desafortunadamente, no es conocida por las buenas noticias. Y queremos que ya nos cambie un poquito ese que tenemos. En Oaxaca hay gente trabajadora, gente que lucha en el Istmo. Sabemos lo que ha padecido y aún así, pues aquí están todos de pie. Y yo creo que esa va a ser una parte muy importante para que nosotros denunciamos, que sí podemos y que tenemos un potencial de emprendimiento muy grande. Oaxaca es pierda de emprendedores. Muchas gracias y pues cualquier información nosotros estamos también para servirles. Muy bien, muchas gracias, licenciada Garis. Tendremos la palabra, licenciada, a la sencilla de la partida. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué les puedo decir? La Secretaría de Economía, a través de cada uno de sus sectorizados, tiene como parte de sus políticas transversales el impulso del empleo. Y el empleo digno, bien remunerado, solo se logra a través de hacer todas estas oportunidades de desarrollo y de crecimiento a una mala inversión. Para que exista inversión debemos dar muestras hacia afuera del Estado que somos capaces, que podemos, que hemos salido siempre adelante y esta es una de las mejores formas de demostrar. Difundamos estas oportunidades tan importantes porque hay que generar nuevas generaciones. Y esas generaciones tienen que ir en busca de ser emprendedores. Es la única forma segura de poder llevar bienestar a todas las familias del ISO. De verdad, les agradecemos muchísimo que nos acuerden con esta parte de la difusión. El trabajo que ha venido haciendo el Instituto, el JODEN, ha sido de verdad de mucho reconocimiento. Ha impulsado muchísimo a los jóvenes y también a las empresas establecidas. Las cámaras, por supuesto, son el instrumento y el mecanismo más importante para poder hacer llegar y acercar estas oportunidades a la ciudadanía. El Ayuntamiento, que podemos decir, nos han apoyado siempre que hemos recurrido. Recientemente trajimos la feria del empleo, una feria también de capacitación para empresarios y fue recibida y tuvimos un auge maravilloso. Les pedimos nuevamente que nos apoyen y podamos difundir estas grandes oportunidades que tenemos. Recibamos al don Mía Ficioso, el de licenciado Juan Pablo Guzmán Tobias, Secretario de Comunidad del Estado. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos la participación del doctor José Beto y Rojas y mi comentario. Gracias, David. Buenos días. Antes que nada, agradezco la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación. Así también agradezco la presencia de la compañera Grancha Mira, representante del JODEN, y a los compañeros de la compañera Rafael, a los representantes de la Cámara de la Cinta, a los representantes de la Sociedad de la Comunidad, de la Cámara 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 de Yo creo que siempre es que el Tenguantepec es uno de los municipios con una riqueza muy grande en cultura, entonces eso lo hace un municipio especial, porque con nuestra sangre corre esa cultura latente y tenemos grandes personas que se dedican a bordados, tejedoras, alpaneros, que pueden ser una fuente importante para poder desarrollar estas estrategias que el día de hoy nos está anunciando. Es importante resaltar esta iniciativa y el espíritu gestor para que las personas de las pequeñas y medianas empresas se acerquen a cortar las puertas a estas convocatorias que el día de hoy nos estás anunciando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos en turno de la región de desarrollo económico y comercio, Cálida Martínez. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como bien lo menciona el doctor Abel, es importante que la comunidad libre tenga este acercamiento a las instituciones, ya que con estos apoyos no solo se benefician ellos, sino a la población general, a aquellos quienes trabajan en sus empresas y a quienes adquirimos su producto o servicio. Esto nos lleva a una dinámica de activación y permite que el comercio fluya. Esta administración se caracteriza por ser gestora e invitamos a todos los emprendedores a acercarse a las áreas para aprovechar las facilidades que nos proporcionan los institutos. Gracias. Muy bien, ahora tenemos la participación del representante de Cana Sintra, en el doctor Abel. Buenos días a todos. Para el sector económico es muy grato escuchar estos pronunciamientos, esta información que hoy en día tenemos aquí. siempre hemos dicho que nos hace falta algo, que el gobierno ponga algo más de su parte. Hoy en día esta es una muestra más donde este gobierno nos está dando muestras de la voluntad que tiene para este sector. Esto es nada más de que nosotros como organismos empresariales difundamos también, ayudemos a difundir esta información para que llegue a todos aquellos que necesiten implementar alguna de las técnicas o de las condiciones que hoy en día el Biodem trae para este sector. Es muy grato, no lo vuelvo a repetir, y seremos inclusores de este proyecto. Muchas gracias y éxito. ¿Quién vamos a ver la participación del doctor Abel? Buenos días amigos, aquí están todos los estudiantes de comunicación. Es muy grato escuchar esta parte del órgano estatal del Biodem, porque en otras ocasiones también hemos hecho presencia y partícipes de estos apoyos de estos recursos y vemos que la economía se mueve, sabemos que es lo que se necesita para todos los emprendedores. Yo creo que en Guadalajara también existe esa parte de los pobres que traen talento, que traen esa capacidad para desarrollar una empresa, que no tan solo son las empresas de fuera, sino aquí también en las locales tenemos esa capacidad. Y qué bueno que sea esa parte, ¿no?, para que esto florezca, para que sea un detonador, y el sector empresarial cada día vaya aumentando, vaya creciendo en todos los aspectos, y no tengamos que acudir a otras cosas, o los jóvenes ya no puedan avanzar, sino que a través de ese proyecto que trae el poder, pues sean todos beneficiados. Entonces, pues yo sí aplaudo a la señorita, a todos los que han venido, y que no tan solo sea esta vez, sino que también constantemente tengamos ese tipo de apoyo para que esto se vaya quedando aquí en el ismo, ¿no?, y vaya creciendo todo lo que es la parte regional, que tanto nos hace para que no sabemos de que ahorita tenemos, por ejemplo, el parque eólico, los eólicos, que también está floreciendo, tenemos también la parte aquí del agoparque, que se anunciaba también, pero también eso es importante, ¿no?, que el joven ya empieza a proyectarse por sí solo, ¿no?, y ya no tiene que, como dije, acudir a, pues, a depender de alguien, sino que de él mismo, y que su proyecto, y que todas las ciudades nos vayan avanzando, ¿no?, y con el respaldo del yo de él, pues yo creo que todos vamos a salir beneficiados. Les agradezco y muchas gracias por la participación. ¿Quién, si hay alguien más? Compañero de los medios, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, quisiera titular del Instituto Hualqueño del Emprendedor una pregunta. El año pasado, o hasta ahora, ¿cuántos proyectos han apoyado y con qué montos en general? ¿Tienes ese dato? ¿Qué montos en general? ¿Y cuántos proyectos? Sí, a ver, bueno, el año pasado nosotros tuvimos una asignación de montos global, también para la primera, de 3 millones 200 mil, para la segunda, de 1 millón, y para la tercera, con que fue también de 1 millón de pesos. Fueron beneficiadas alrededor de 60 empresas en la modalidad de incubación de empresas, 100 empresas en consultoría, y 5 empresas también en beca de impulso empresarial, que anteriormente se llamaba beca de escalamiento, pero que como se... La verdad es que si había mucha falta de información, que era escalamiento, fue que se modificó y se puso como beca de impulso empresarial, pero básicamente esos eran los rumbos. Y sí, ahorita tenemos casos de éxito muy importantes, personas que han registrado su marca, que ya tienen un acta constitutiva, que también están ahorita exportando los productos que hacen aquí. Tenemos casos de uno de los artesanos, que trabaja por el desilato, que ellos ya están vendiendo, y anteriormente vendían una almohada o un cojín en 500 pesos, pero hoy en día se están exportando a hacer 10 mil pesos, porque ya están vendiendo las obras. Entonces, sí es importante reconocer que hemos tenido buenos resultados, y por eso en este año, la verdad es que se está apostando nuevamente para que necesitan más personas que puedan tener acceso a este tipo de apuntos. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? ¿Nos tenemos entonces a la toma de voto? Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.